Lo que hemos estado peleando desde hace muchos años, tenemos que brindar ese toque de experiencia de lo que hemos vivido, de tanto que hemos sufrido durante la eliminatoria. La eliminatoria ya arranca y trataremos de no cometer los errores que se cometieron en la eliminatoria pasada, sobre todo al inicio de ellas, que prácticamente nosotros regalamos nuestras eliminatorias en los primeros partidos la vez pasada. Y como se ha hablado, de aquí a noviembre se jugará el 30% de toda la eliminatoria, así que hay que tratar de llegar fino, los que cambian de equipo tratar de tomar buenas decisiones, hacer buenas pretemporadas, porque al final a nivel de selección cuenta mucho el momento en cómo uno llega. Yo estoy muy ilusionado, arranca una eliminatoria más, es verdad que tenemos ya varios años aquí peleándola, pero el campo, yo creo que el campo siempre manda un mensaje si estamos vigentes o no, y mientras estemos bien, con ganas y cuando también quien decida, considere que estamos aquí aún para aportar, seguiremos viniendo con la misma ilusión.